La semana pasada Carmen Borrego era una de las más enérgicas a la hora de criticar a Rocío Flores y cuestionar que vaya diciendo que su novio Manuel Bedmar es anónimo y que no va a hablar de él. Ese mismo día Gemma López le dijo, entonces tu hijo no es tampoco anónimo por esa regla de tres, entiendo, palabras que hoy iban a tener más eco y repercusión que nunca y es que diversos medios señalan que Carmen Borrego está ultimando la exclusiva de la boda de su hijo a razón de 40.000 euros, situación que Gemma López iba a criticar sentenciando, alucino contigo Carmen, yo siempre te he oído decir que tus hijos son anónimos, ahora resulta que son anónimos hasta que uno se casa y le pueden pagar por una boda y en ese momento dejan de serlo. ¿No te das cuenta del jaleo en el que le estás metiendo? Creo que no eres consciente, momento en el que todos se le iban a echar encima por mercantilizar la boda de su hijo a toda costa y Carmen se iba a defender diciendo, él se va a casar sí o sí, si él puede sacarle un dinero que le venga bien, ¿por qué no lo puede hacer? Palabras que Gemma iba a destrozar diciendo, que ¿por qué Carmen? Porque tú has defendido precisamente lo contrario, estás haciendo todo esto tú y estás colocando a tu hijo en el mismo sitio donde colocaste a otros miembros de tu familia, hasta ahora he sido la primera en respetar a ese miembro de tu familia, pero respétalo tú y no hables de esto, que las madres siempre pedís lo mismo, que respetemos los demás. Y sentenciaba diciendo, que te va mucho la marcha, eso es lo que pasa.